Conectate con nosotros, eco arroba ecomedios punto com Las claves de la información, seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damián ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancando otro miércoles para compartir toda la información clave a mitad de semana en nuestros Asteriscos por Ecomedios 12-20. En pocas horas parte un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Rusia en busca de otro lote de vacunas Sputnik. En medio de la gran preocupación que existe por el atraso en la campaña de vacunación contra el COVID en la Argentina, los casos siguen en niveles altísimos. Hay preocupación por la confirmación hoy de que la cepa nueva de coronavirus encontrada en primer lugar en el Brasil ya llegó a la Argentina a partir de un turista. Fue confirmado este miércoles. Bueno, y la especulación que existe por estas horas de que al menos en la provincia de Buenos Aires podrían inclinarse por aplicar una sola dosis de la nueva vacuna para alcanzar a más pacientes, a más gente y de esa manera tratar de prevenir casos graves, aunque la efectividad de la vacuna rusa por supuesto es mayor con dos dosis. Pero por estas horas hay una inclinación del gobierno, buena herencia al menos, de aplicar una sola dosis para poder duplicar la cantidad de personas inmunizadas y de esa manera prevenir más casos graves de COVID. Es algo que se estaba evaluando por estas horas y que se confirmaría una vez que lleguen las nuevas dosis. Estas dosis van a destinarse tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad a los pacientes mayores de edad. Estas nuevas dosis que arribarían se habla de unas 500.000, pero todavía no hay una confirmación oficial. Avanza el coronavirus en la Argentina y en el mundo. Brasil es uno de los países más complicados. Ya hay 54.233 muertos en la Argentina. Hasta las 21 las vamos a estar acompañando junto a Iván Damiánovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, en horas no más, en la madrugada del jueves parte el avión de aerolíneas a Rusia. Una campaña de vacunación demorada no solo en la Argentina, sino en varios lugares del mundo, Iván. Mucha preocupación y esta nueva versión de que se aplicaría una sola dosis con las nuevas que van a llegar desde Rusia, lo cual también va a generar su polémica, ¿no? Porque no es la misma inmunidad la que se crea con dos dosis que con una. Bueno, José, efectivamente, acá estamos ante una situación prácticamente límite. Argentina se ha quedado en los hechos sin vacunas. Es decir, el plan de vacunación que había diseñado el gobierno, recordemos que el presidente López Fernández había anunciado a mediados de diciembre que para marzo habría millones de personas vacunadas en la Argentina. Por un lado, estamos muy lejos de esa realidad. Y bueno, frente también al horizonte bastante oscuro que aparece en relación a la cantidad de vacunas que podrían llegar a la Argentina en corto plazo, bueno, una de las alternativas definitivas más serias es, bueno, con lo que hay, vacunar más gente en lugar de vacunar la misma cantidad de gente dos veces. Lo cual tiene una discusión científica de fondo. Pero en los hechos, José, esto obedece pura y exclusivamente a un problema, si querés, que ocurre a nivel mundial, hay que decirlo, la escasez de vacunas y la habilidad de los países, la pericia de los países para conseguirla, pero también a una falta de planificación, ¿no? Esperemos, Iván, que las vacunas que lleguen de Rusia en este vuelo de aerolínea sean todas de la primera dosis, si es que se toma esa decisión. No, no, porque tampoco se sabe con precisión cuántas dosis van a arribar, todo muy complejo, indudablemente, y para la forma en que a veces se maneja este gobierno, más complejo aún. Por otra parte, se anticipó el viaje del ministro de Economía, Martín Guzmán, a Estados Unidos, se va a reunir con inversores, se va a reunir con fondos de inversión y también está prevista, creo que para principios de la semana próxima, una reunión con la titular del Fondo Monetario. Vamos a hablar de economía ahora, Iván, lo tenemos en línea al director de la consultora Ecolatina, a Lorenzo Sigó Gravina, Lorenzo, José Calero, Iván Damiano, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se anticipa el viaje de Guzmán a Estados Unidos, mientras hoy el presidente Alberto Fernández dijo que él no está apurado por lograr un acuerdo con el Fondo Monetario, que quiere priorizar su prioridad, dijo, es el Estado económico y sanitario de los argentinos. Guzmán tiene previsto reunirse con inversores en un escenario donde los bonos de la deuda vienen en baja. ¿Qué escenario, qué expectativa te parece que lo puede esperar en Washington y Nueva York al ministro, Lorenzo? Bueno, obviamente la situación es complicada. Bueno, como vos bien decís, no hay apetito hoy por la deuda argentina. Los inversores internacionales en parte están esperando algunas señales que no llegan de la Argentina. Digamos, ¿cuál es el plan? ¿El plan para volver a crecer, para eventualmente sacar el cepo? Y bueno, pero es un año de elecciones y el gobierno tiene un discurso por lo menos cada vez más agresivo contra el Fondo Monetario. Hubo dos cartas de los senadores frente de todos, justamente alertando que el crédito este fue mal otorgado, a Macri, etcétera, etcétera. Y bueno, toda esa combinación, un poco, el ministro tiene que tratar de ir a convencer que hay un rumbo, por lo menos a los inversores internacionales, financieros, y por otro lado, a la FMI, bueno, ir, si no hay tanto respaldo político para hacer esto antes de las elecciones, pero ir, obviamente, avanzando en lo que va a ser un acuerdo que la Argentina lo necesita, porque a partir del segundo semestre y en forma trimestralmente, vence casi 2.000 millones de dólares que hay que ir pagando cuota por cuota todos los trimestres, hasta devolver la totalidad de los casi 44.000 millones de dólares que se tomaron con el FMI. Lorenzo, bueno, no, asesivándome a López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, evidentemente, en un año electoral es casi una ingenuidad pensar que se podría alcanzar un acuerdo que necesariamente implica un ajuste, ¿no? Esto es una realidad, y más en la situación en la que ha quedado la Argentina, me parece, ¿no?, corregime, de manera que todo indica que, por lo menos las señales políticas indican que no va a haber un acuerdo hasta las elecciones. Por eso un poco decía que, digo, si bien en el plan allá por octubre del año pasado, cuando realmente la crisis familiaria amenazaba con desbordarse, o uno de los motivos por los cuales justamente Guzmán anuncia que va a buscar un acuerdo con el FMI como para tratar de calmar las aguas, de mostrar, bueno, si no le caen en la política económica del gobierno, vamos a además tener respaldo o vamos a buscar un acuerdo con el FMI. Pero a partir, yo diría, a fines del año pasado, ya con las tarifas, que el Frente de Todos empezó a decir, bueno, ojo, que ese año electoral se subió mucho las tarifas, así perdió Macri. Y ya, entrado el 2021, cada vez más señales de, como se decía, de dos cartas de los senadores, Frente de Todos, muy agresivos con el fondo, de alguna manera cortando puentes como para que la negociación no sea en el corto plazo. De hecho, los plazos originalmente eran para fin del verano, después para mayo, antes del fin de París, mayo, y ahora ya no van a apuro y todo indicaría que sería para después de octubre. Ahora, mientras tanto, la Argentina convive con niveles de inflación que uno pareciera, o de alguna manera pareciera que la sociedad argentina de alguna manera la naturaliza, ¿no es cierto? Pero seguimos en niveles por encima del 3% por una meta anual que difícilmente vaya a cumplirse, según lo estipulado por el propio Ministro de Economía. ¿Qué están observando ustedes con relación a la inflación por los próximos meses? Como bien decís, difícil que la inflación perfore 3% en el corto plazo. Digamos, a marzo y a abril va a estar quizás marzo, incluso no cerca de 4% que de 3%, y eso habla de una aceleración de la inflación muy alta. De alguna manera el gobierno se había quedado tranquilo, porque el año pasado bajó mucho la inflación, pero muchos de los factores que fueron muy excepcionales quisieran bajar la inflación el año pasado. Bueno, hoy ya no está, hoy ya no hay cuarentena, hoy las paritarias se descongelan, hoy incluso las tarifas, aunque no tanto a nivel residencial, pero sí para las grandes empresas, la electricidad, por ejemplo, está subiendo, y todo eso se va trasladando a una inflación que lamentablemente está más cerca del 4% mensual, estamos hablando del 60% anualizado, que incluso del 3%, igualmente también más del 40% de inflación anualizado. Y una de las estrategias que está buscando el gobierno, una es no subir las tarifas, o subirlas lo mínimo necesario, pero eso obviamente implica mayor gasto en subsidios y pone alguna presión a las cuentas fiscales, y la otra es atrasar el tipo de cambio o deslizar el tipo de cambio oficial menos que la inflación, 2%, por ejemplo, marzo, 3% con febrero, como para ver si frenando un poco la depreciación del tipo de cambio oficial, sobre todo los bienes transables, los que ajustan por el tipo de cambio oficial, se mueven menos. Pero para poder atrasar el tipo de cambio, tenés que tener dólares. Y si vos tenés que pagarle, sobre todo en el segundo semestre, de más de 4.000 millones de dólares al FMI, los dólares que querés para atrasar el tipo de cambio, después se te van a pagos del FMI si no haces un arreglo. Entonces realmente es una sábana corta lo que está en la escalación del gobierno, vamos a ver cómo se resuelve. Mientras tanto se van anunciando algunas decisiones que preocupan al sector empresarial, este nuevo informe que va a solicitar el gobierno sobre la estructura de costos de las empresas, los precios, los stocks, no cayó para nada bien en el mundo empresarial. El gobierno se sigue distanciando del sector inversor, indudablemente cada vez que el kirchnerismo talla en alguna decisión, como suele ocurrir con Cristina Fernández a la cabeza, más distanciamiento existe, vino subiendo en los últimos meses el riesgo país. La Argentina parece seguir afuera del radar de las inversiones en un mundo donde las tasas de interés están bajas, ¿no? Sí, te sumo además que si bien va a bajar la presión tributaria por el lado de ganancias de la cuarta categoría, es decir, de los asalariados formales, después va a subir mucho para las empresas, que en algunos casos van a pagar 35, nuevamente. Cuando uno ve un alto costo de financiamiento en la Argentina, una tasa de ganancias que a nivel empresarial en el mundo viene bajando, y siempre siendo la excepción, busca cepo cambiario, o sea, si invertís un dólar a lo oficial lo entras, después si lo tienen que sacar te va a salir más caro. Digo, cuando uno va viendo todo ese cúmulo de situaciones sumado a este pedir información, que tampoco queda claro que con eso, con eso, igualmente, con eso no vas a frenar la inflación. Es un problema claramente macroeconómico, no de costos de las empresas y etc. Entonces, cuando uno suma todo esto, ve que, obviamente, lo más perjudicado es la confianza y la inversión. Si sin confianza la inversión es muy difícil, y si encima tienen mucho impuesto, o más que el resto del mundo, entonces un costo de financiamiento es mucho más alto, y todo el tiempo cambió de reglas, la verdad que hoy, como a veces digo, quizás exageradamente, pero el que invierte en Argentina es casi nuevo. Por eso, la última por mi parte, esto también, de alguna manera, convive con un escenario que tampoco parecía tan negativo en términos de precios para los commodities, que en algún sentido observan una tendencia alcista, lo cual beneficiaría a la Argentina. ¿Vos coincidís con esa lectura? Seguro. A ver, ¿por qué en octubre del año pasado era un ministerio de acordar con el FMI? Porque no había dólares para pagar, lo hicimos de alguna manera. Y ahora, ¿qué tenés? Que gracias a una mejora de los precios de las commodities en agrícolas muy significativas, más del 40%, por ejemplo, para el caso de soja, nuestro principal producto de exportación, ¿no? Por el caso de soja, el complejo sojero, y tenés que probablemente se apruebe una inyección de DEC en el FMI, que se capitaliza en todos los países, llegarían a otros 3.400 millones de la nada, es decir, si no suena nada, porque hay una política internacional de dar más fondo al FMI. Entonces, por la soja y por las commodities, tenés 6.000 millones de dólares más. Y de repente te aparece que el DEC por 3.400 millones, y de repente estás casi con 10.000 millones adicionales, que no contaba en octubre del año pasado, y con esto el gobierno quiere atrasar un poquito el tipo de cambio, no pagarle al FMI, o poner un acuerdo, que significa tener que pagarle cash al FMI, y bueno, y así sortear, incluso atrasar un poquito el tipo de cambio, para que bajara un poco la inflación, aunque sea antes de las elecciones, y así llegamos. Lo que pasa es que, bueno, así llegamos a las elecciones y después hay más atraso cambiario, más detraso tarifario, que corregiré esto, y hay que igualmente el acuerdo que no haces ahora, lo vas a tener que firmar después, pero todos los problemas se patean para después. En general, los desequilibrios acumulan, y bueno, la Argentina sigue relegándose en la carrera del crecimiento mundial, ¿no? Hace 10 años más o menos que la Argentina no crece, o incluso cae. Lorenzo, gracias, te mandamos un abrazo. Un placer, hasta luego. Ahí estaba el director de la consultora Ecolatina, Lorenzo Sigó Gravina, en asteriscos, bueno, sí, pateando la pelota para adelante, para variar la Argentina. Lo tenemos en línea, Iván, al querido Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Juan, lo perdimos, Juan. ¿Juan, estás ahí? Estoy, estoy. Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bueno, bien, esperando la información bonaerense. Yo arrancaba el programa, Juan, contando que habría ya una decisión por parte del gobierno de Axel Kicillof de aplicar solo una dosis de la vacuna rusa para cubrir a más población, mientras estamos muy cerca de que arranque una potencial segunda ola de coronavirus en Argentina, ¿no? Sí, sí, hasta que no llegue nueva cantidad de vacunas, por ahora la idea es administrarlo. Pero prefieren cumplir con la primera dosis todo lo que se pueda abarcar, en especial en diferentes franjas de edades, como así también con las profesiones esenciales. Estamos hablando salud, en ese orden, educación y seguridad. Y al problema sanitario se sumó en la provincia de Buenos Aires la cuestión de la seguridad. Hay mucha preocupación entre los trabajadores de hospitales, Juan. Sí, justamente los trabajadores del hospital Diego Paraviciena y Nisidro Casanova convocan a un semáforazo para pedir seguridad. Esto va a ser mañana jueves, 11 de la mañana, ruta 3, kilómetro 21. Claro, ¿qué está pasando? El problema en esto, en la parte gremial, la SICOP, que lleva a cargo este pedido de seguridad, porque, claro, no solo hay problemas de trabajadores que son asaltados. El que conoce esa zona de la ruta 3, hay un metrobús, en forma diurna, en las paradas de metrobús, como así también hay problemas, porque el que conoce el hospital tenés que caminar aproximadamente unos 500, 600 metros y en esa franja también te roban. Bueno, es muy complicado el panorama para quienes están peleándole cuerpo a cuerpo al coronavirus. ¿Qué estaba ocurriendo con el tema tarifas, Juan? Bueno, esta semana hubo reuniones de debate con respecto a los sectores involucrados. Por un lado estamos hablando de la Asociación de Distribudores de Gas, que engloba las empresas Camus y EcoGas, GasNor, MetroGas, Naturi, Litoral Gas y Gaena. Ellos han solicitado un aumento en el 50%. En cambio, la Asociación de Defensa del Consumidor, a ver, sugirieron de que el gobierno pueda, en este caso, subsidiar, y bueno, se está hablando de un posible aumento rondando el 30 a 35%. Bueno, todo un tema este, indudablemente, cuanto menos se aumente, más subsidios y más preocupación de los acreedores, empezando por el Fondo Monetario, para cobrar su deuda. Y ahí se presentaron más patrulleros hablando de seguridad en Quilmes, Juan. Sí, justamente estuvo Sergio Berni, acompañado por la Intendenta Local Maya Mendoza. 40 camionetas, pero acá el tema está de que el dinero no lo puso la provincia, ¿sabes quién lo puso? El municipio. 40 camionetas adquiridas por el municipio, como así también se le entregó a la fuerza, y bueno, cámaras, luces, LED, alarmas comunitarias, botón antipánico y demás para repartir a los vecinos que tanto están necesitados. Berni informó que hasta ahora sí, la provincia de Buenos Aires tiene entregados 2.200 móviles policiales. ¿Puedes hacerle una, Juan? Sí, claro, adelante, Iván, por favor. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Iván, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, no, conocés un poquito, vos que le me dices el aceite ahí a toda la corporación política del conurbano, ¿cómo está por estas horas la resignación, por llamarla de alguna manera, con máximo presidente del PJ? Bueno, justamente yo el tema lo tenía para comentártelo a vos y a la audiencia, porque a ver, esto se terminó de cerrar esta semana en Adrogué, con la visita del presidente, ahí el intendente Cascallares preparó un almuerzo, en ese almuerzo estuvieron, por la primera sesión electoral Alberto Descalzo, intendente Ituzengo, Gustavo Menéndez de Merlo, y por la tercera estuvieron, el local Mariano Cascallares y Martín Zahorralde, ojo con este apellido, el intendente Loma de Zamora. Bueno, ahí un poco se armó un borrador, que es un poco el que hemos visto en difusión, a ver, en pleno general yo te diría que está bastante bien consensuada la lista, tanto los consejeros gremiales, la juventud, las mujeres, y por qué no, las secciones electorales. Pero por abajo, yo pensé que iba a haber un acuerdo con Greg, el intendente, Fernando Greg, el intendente Esteban Echeverría, lo dejaron afuera, y también por supuesto, bueno, ahí hubo una lista que intentaron presentar, pero no vaya con los avales, que es la de Alberto Samir. A ver, por abajo, alguno está medio malhumorado, porque, bueno, quedó afuera de la lista. Pero en general es bastante abarcativa. Y el que justamente mencionaste, me parece que va a ocupar un lugar importante, ¿no? Estamos hablando del intendente de Loma de Zamora. A ver, va a haber que contenerlo, porque si no va desde Lanús, ya está partiendo una ambulancia con oxígeno, y le van a ofertar, o lo van a... es más, porque para colmo hay una jugada que es la diputada provincial de Esteban Echeverría. Le incorporaron a la lista, cosa que a Fernando Greg no, y no fue con el aval de él. Así que ahí te da a entender que va a haber oxígeno para alguien que en su momento jugaba con Fernando Greg, que es esta diputada provincial para que sea candidata. Entonces, Greg, sigan este dato. Es muy probable que empiece a charlar o con Pichetto o, en su defecto, con Grindetti y ese grupito de peronistas heridos que, evidentemente, cada vez se están sumando, por ahora, dirigentes de segunda y tercera línea. Querido Juan, gracias por toda la info, como siempre. Un fuerte abrazo. Un gran saludo para todos y buena semana. Toda la información de la provincia de Buenos Aires con Juan Andrés Paulenco. Iván, quería tocar un minutito antes del cierre de esta primera mitad el tema del nuevo ministro de Justicia. Realmente da bastante pena que las primeras declaraciones de Martín Soria hayan sido para confirmar que él llega al ministerio para tratar de que Cristina Kirchner safe de todas las causas judiciales que tiene. Realmente, si a eso se va a dedicar el ministro de Justicia, es una pena, ¿no? Bueno, pero por otro lado, José, mirándolo desde otra perspectiva, al menos me parece que ya sabemos cuál es la intención. Ya no hay más eufemismos, ya no hay más doble discurso. Me parece que acá hay una decisión tomada. El presidente de la Nación ha decidido finalmente claudicar, si se puede decir de alguna manera, ante la necesidad imperiosa de la vicepresidenta de ordenar sus causas. Aprovecho y comento que hace instante nada más, Cristina Frank de Kirchner anunció su decisión de renunciar a sus honorarios como vicepresidenta de la Nación. Es una carta que le mandó el secretario Vito Velo. Y lo que aprovechó también para recordarle a los jueces que no pagan ganancias. Es decir que la embestida de la vicepresidenta, bueno, ahora cuenta finalmente con todo el arco del poder, empezando por el presidente y ahora con un ministro de Justicia. Así que lo que vamos a ver es una campaña electoral muy concentrada, entre otros temas, en la cuestión judicial. Veremos, por supuesto, si logran darle por un lado los tiempos, ¿eh? Y por otro lado, si efectivamente logran desplazar a determinados jueces e imponer a los que pretenden. Todo va a ser, me parece, bastante altisonante, José, en términos judiciales y políticos. Bien, bien que hace también la vicepresidenta en renunciar a esos ingresos. Ya tiene doble jubilación y la pensión de Néstor Kirchner. Así que, bueno, ya se iba a cobrar un tercer ingreso. Me parece que no correspondía. Una niña más, José, que tiene que ver con la noticia del día, con la búsqueda de Maya, esta niña en situación de calle. Bueno, sigue sin aparecer. En este momento hay una conferencia de prensa en conjunto de Sergio Berni por la provincia de Buenos Aires y de Diego Santilli, a cargo también de la vicepresidenta de Gobierno de la ciudad. Por supuesto, nada, esperando que aparezca esta niña, pero lo único que revela, José, es que estos casos son más que frecuentes, con la única diferencia es que hoy los medios están siguiéndolo muy de cerca, pero una situación de pobreza, marginalidad, exclusión, cada vez más acuciante en la Argentina, ¿no? Iván, gracias por todo. Nos encontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Abrazo, Andrés. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter, arroba Ecomedios 1220 Acompañan a José Calero en asteriscos El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción aplicable de la cartera de consumo válida para consumo realizado los días miércoles del 1 de enero del 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop Otra vez de Credicop responde al 0810-888-8400-500 Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul. Porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Renta Car, la primera rentadora low cost. Ahora, con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar sólo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco. Instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco. Gobierno de todos. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Bien, lo seguimos acompañando en asteriscos. Seguimos analizando la situación sanitaria. Ahora parte un avión en pocas horas en busca de más dosis de la vacuna Sputnik de Rusia y la fuerte versión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de que aplicaría sólo una dosis para alcanzar a más pacientes y personas en general que logren cierto grado de inmunidad frente al COVID. La tengo en línea la infectóloga Elena Ovieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Elena José Calero te saluda. ¿Cómo estás? Hola, José. ¿Cómo estás? Un gusto volver a estar contigo. Bueno, esta información surgió en las últimas horas. ¿Cómo ves en principio esta posibilidad de que se aplique sólo una dosis de la vacuna Sputnik para llegar a más gente? Elena. Mira, esto no es una estrategia nueva ni solamente vinculable a COVID. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En épocas de epidemias grandes de fiebre amarilla, un frasco de vacuna de fiebre amarilla te sirve para 10 dosis. En épocas grandes de epidemia de fiebre amarilla y con faltante de vacuna, cada dosis vos se la podés dar a 5 personas, o sea que en vez de 10 por frasco vacunas a 50. Con un poquito del antígeno, es decir, el antígeno o lo que llamamos nosotros inmunógeno, que es el estímulo, cualquiera fuere, para que tu cuerpo fabrique defensas, anticuerpos en este caso, para que enfrentado a enfermedad natural tengas con qué responder. Esto se ha hecho en epidemias, como digo, de fiebre amarilla con faltante de vacuna y has dado un resultado. Después vos a esa persona la tenés que revacunar con dosis completa para que le dure toda la vida, pero por lo menos te permite campear el temporal, no sé, en este contexto. Entiendo. Bueno, y en el medio también, bueno, la preocupación por la llegada de la cepa brasileña, la nueva cepa, a la Argentina. Hoy hubo un caso concreto confirmado. Indudablemente va a haber más. Esto, ¿en qué posición nos pone frente a la magnitud de la gravedad del COVID, Elena? Claro. Y estamos complicados. Hay un gráfico, digamos, que está circulando entre nosotros, digamos, infectólogos, y es como que este huracán del COVID tiene que ver con muchas cosas. Por un lado, con la baja tasa de gente que podemos vacunar. Por los motivos que se quieran analizar desde lo técnico, desde lo político, desde lo económico, no me corresponde a mí, al menos hoy día. Digamos, una baja tasa de gente que se vacunó. Por otro lado, el cansancio social que hace que dejes de cuidarte. Y entonces que sigamos teniendo muchos casos y mucha circulación comunitaria. Por otro lado, la aparición de estas variantes de cuidado, como son para nuestra geografía cercana, la cepa Manaos, que tras cartón tienen el problema de que pueden tener lo que se llama escape inmunológico. Es decir, que son capaces de evitar la protección que darían las vacunas. Y como cuarto, y mucho menos frecuente, la posibilidad de reinfecciones. Sobre esa mesa, tenemos que pensar que vamos a tener que convivir con el COVID. Y mucho rato. Y entonces no nos queda otra más que seguir cuidándonos. ¿Cuál es la perspectiva de que se produzca una segunda oleada fuerte de coronavirus en la Argentina? ¿Para cuándo habría que esperarla? Mira, siempre que nos hacen esa pregunta, la verdad la epidemiología es una ciencia muy dinámica. Porque si un fin de semana se registran menos casos, por demora en la carga, o porque la gente no consulta, o porque es fin de semana, entonces se espera ir el lunes o martes, o bla, no te lo puedo decir con certeza. Yo creo que la amenaza de temperaturas más bajas, con lo cual la gente se va a quedar más tiempo encerrada, con menos ventilación y demás, va a favorecer que tengamos más casos. A eso sumarle el relajamiento social, donde la gente ha dejado de cuidarse. Yo no soy, no es que estoy diciendo que estoy en contra de las aperturas. Lo que digo, por otra parte, está claro, y lo dijo Freud, la prohibición genera deseo. Si vos tenés un sitio, cualquiera fuere, un bar, una zapatería de tu barrio, el almacén o el gimnasio, donde se cumplen los protocolos, a mí eso no me preocupa tanto como que después vos te juntés con 20 personas que no son de tu burbuja. Eso es lo que más me preocupa. Y es ahí donde no tenés protocolos, donde no tenés nada. Sí, entonces, si sumamos temperaturas frías, relajamiento social, escasez de vacunas y un enlentecimiento en la vacunación, más, como decíamos antes, la aparición de nuevas cepas, en tanto y en cuanto hay circulación como usted y el virus, el virus puede además mutar. Entonces, dentro de un mes tendremos, no sé, la cepa con el Pringles, por decirte. ¿Sí? Que podría ser peor. No lo sé. La utilización de barbijo, obviamente, es una de las primeras medidas que hay que tomar, mantener los ambientes ventilados, bueno, todo lo que se tiene. Mantener la distancia a un metro y medio. Y por sobre todo, si fuiste con tacto estrecho, y esto se define, igual que hace un montón de tiempo ya, como haber estado más de 15 minutos comiendo, charlando, tomando algo, ni decirte compartiendo el mate, con una persona diagnosticada positiva, te tenés que quedar encerrado en tu casa, aunque no te duele la cabeza, aunque no tengas fiebre, te tenés que quedar encerrado 14 días. Bien, Elena, gracias como siempre por atendernos, te mandamos un gran cariño y nos reencontramos pronto. Muchas gracias, José, que estén bien y a seguir cuidándonos, no nos queda otra. Ahí estaba la infectóloga Elena Govieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, un escenario complejo, prácticamente se estaría confirmando la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aplicar una sola dosis de la vacuna para alcanzar a mucha más gente con al menos algún grado de inmunidad. Se espera que el viernes arriben a la Argentina las vacunas que saldrá a buscar en la madrugada de este jueves el avión de aerolíneas argentinas a Rusia. Ya seguimos. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. Aupice a este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chateá con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Y la apuesta financiera llega de la mano de Melina Manfredi. ¿Cómo estás, Meli? Hola, José. ¿Cómo andás? Bueno, al final el ministro de Economía anticipó algunos días su partida a Estados Unidos. Sí, porque en realidad no anticipó tanto lo que va a ser la reunión con el FMI, que va a ser entre 23 y 24, la semana que viene, sino que anticipó el viaje para aprovechar y pasar antes por Nueva York a reunirse con inversores, académicos, think tanks y demás. En la misma línea de lo que pasó ayer, que junto con el presidente Alberto Fernández hicieron una videoconferencia con 18 fondos del exterior para tratar de seducirlos básicamente de que inviertan en Argentina. El presidente les vendió las oportunidades que hay en Vaca Muerta, en la explotación del litio y también en la agroindustria. Así que, bueno, parece que Guzmán va a pasar unos días por Nueva York para seguir con este trabajo en forma presencial y después sí va a reunirse con el FMI, va a tener conversaciones directamente con Cristalina Chauceva, la titular del fondo, y también va a estar reunido con Yuli Kozak y con Luis Cubedu, que es el jefe de la misión para Argentina. De todos modos, no está tan convencido ya de cerrar antes de mayo. Empieza a ganar fuerza esto de posponer el acuerdo, que igual no es gratis, como ya habíamos hablado, pero Argentina, si no acuerda, va a tener que pagar alrededor de 4.500 millones solamente este año por vencimiento de intereses. Sigue siendo un problema la incapacidad del gobierno para generar credibilidad ante los inversores. Hay distintas especulaciones y indudablemente el mundo del dinero no termina de creerle a la Argentina, ¿no? No, no, tal cual, y bueno, eso se ve en los vaivenes que tienen los bonos, y en general en la desconfianza sobre los papeles argentinos, por eso un poco el gobierno tiene que mandar a sus más altos mandos a tratar de seducir inversores. Y en este escenario sorprendieron un poco las declaraciones que hizo el presidente del Banco Central en las últimas horas, hablando de esta supuesta abundancia de dólares en el país, aludiendo a la cantidad de dólares que tiene atesorado el argentino en distintas variantes, que generaron algo de sorpresa, porque todo indica que más allá de esa supuesta abundancia siguen faltando divisas, ¿no? Claro, porque mientras, bueno, el Banco Central compra dólares que después no se logran sumar a las reservas, y al mismo tiempo Guzmán, Alberto Fernández, tratan de captar dólares del exterior, bueno, el presidente del Banco Central dijo ayer que Argentina no tiene un problema de escasez de dólares, sino de abundancia, que lo que pasa es que hay unos 130.000 millones de dólares que están en el colchón, y que, bueno, el problema es que si todos esos dólares salieran al mercado, el mercado de capitales argentinos es muy chico y no podría absorberlos. Ahora hay que ver si los dueños de esos dólares estarían dispuestos, por más que hubiera instrumentos, a volcarlos al mercado de capitales, ¿no? Sí, creo que estuvo más acertado, entiendo un alto funcionario del Banco Central que también habló ayer, donde dijo que se justificaba de algún modo esa desconfianza de los argentinos en, bueno, todos los episodios de saltos cambiarios e inflacionarios que tuvo el país y que va a llevar mucho tiempo revertirlo, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Y hablando de inflación, uno, bueno, todos nos quejamos, ¿no?, de los precios y vemos año a año, mes a mes, cómo aumentan los precios en moneda local, pero a veces es más gráfico verlo en cantidad de cosas que uno puede comprar. Te quería contar sobre un estudio que hizo una consultora, Focus Market, donde comparó el poder de compra de 500 pesos en 2010 y 500 pesos en 2021. Por ejemplo, un kilo de azúcar, comprabas en 2010 200 paquetes de un kilo de azúcar y hoy, ¿te animás a adivinar? Cinco, no sé. Bueno, tú dices más pesimista, mirá, 19 te compraste, 19 kilos de azúcar. Sí, es impresionante, ¿eh? Con, bueno, con sachets de leche, lo mismo, 179 sachets de leche comprabas en 2010 con 500 pesos, hoy 19 de zayets. El pan de salvado, que es ya prohibitivo en algunos casos, comprabas 115 paquetes y hoy compras nada más que 10. Aquí, bueno, un poco como para graficar nuestra pérdida de poder adquisitivo y por qué también los argentinos siempre estamos atrás del dólar mirando y refugiándonos en la moneda estadounidense. Sí, además la apropiación que hubo en distintos momentos de la historia económica argentina de los dólares atesorados, ¿no? Del depósito. Lo tuvimos en la época pre-Cabalo, después, obviamente, en la crisis del 2001-2002, donde el Estado se quedó con los depósitos en dólares y, bueno, me parece que esa es una de las mayores razones por esta desconfianza, ¿no? Sí, de hecho, estaba mirando a partir de esto que dijo Pérez ayer, que la realidad es que los dólares están cada día más debajo del colchón. Hoy los depósitos en dólares del sector privado están en alrededor de 15.000 millones de dólares, es menos de la mitad de lo que había, no, menos de la mitad, no, es un tercio aproximadamente de lo que había antes de las PASO de 2019. Porque ahí cuando, bueno, ya venían drenando los depósitos por la incertidumbre y la corrida cambiaria, pero cuando se da el cambio político, definitivamente el miedo recrudece, las malas experiencias empiezan ahí como a aparecer el fantasma y los depositantes todavía al gobierno no, tampoco le creen como para traer de vuelta esos dólares que se llevaron en aquella elección. Melina Manfredi, la aposta financiera, toda la información sobre finanzas y te seguimos leyendo como siempre en ese gran portal que es tn.com.ar. Un cariño, Meli. Un beso, José. Hasta luego. Bien, los seguimos acompañando en el tramo final de nuestros asteriscos. Para completar la información que nos daba Iván Damianovich minutos atrás, encontraron la bicicleta de Maya, la nena en situación de calle que es buscada intensamente en el conurbano bonagrense, bueno, se estima que está más cerca de hallarla y también a quien supuestamente la secuestró, bueno, la policía se está movilizando a todo vapor, también a través de las cámaras de seguridad para tratar de encontrar a Maya, la nena que está siendo buscada intensamente, estaba en situación de calle junto a su madre en el parque Avellaneda, en la capital, ahora se la busca en el conurbano bonaerense, mucha preocupación y como bien sostenía Iván, bueno, de alguna manera este caso visibiliza la situación que están atravesando cientos de chicos que observamos a diario en las calles de la ciudad de Buenos Aires y otras zonas de alta población. Bueno, la policía se está moviendo y han encontrado ya la bicicleta de la nena y bueno, ojalá en las próximas horas se la pueda hallar y en buen estado de salud. Mientras tanto, continúa la preocupación por el avance de las nuevas variantes del coronavirus y el caso Brasil ya se está convirtiendo en preocupación para toda la región y el mundo. Brasil registró más de 90.000 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, constituye un nuevo récord diario. Las autoridades brasileñas también contabilizaron 2.648 muertes. Es muy grave la situación en Brasil, hay muchas ciudades colapsadas en su sistema sanitario por la gran cantidad de casos de coronavirus. Esta cifra de muertes es la segunda más alta desde el comienzo de la pandemia hacia marzo del 2020 y la forma en que el gobierno brasileño afrontó esta pandemia también explica esta tremenda alza de casos de COVID. Hubo una gran subestimación del problema por parte de Jair Bolsonaro, incluso hasta la actualidad, algo inexplicable, siendo Brasil el segundo país con más muertes por COVID en el mundo. Y bueno, la forma errada en que el gobierno de Brasil manejó esta pandemia también explica por qué se ha llegado a este punto en que Brasil pasa a ser un caso de preocupación a nivel mundial porque es un país donde no existe un gran acceso a la vacunación y a su vez su gobierno nacional subestimó un virus que es letal y altamente contagioso. Brasil se está convirtiendo en un caso de preocupación a nivel mundial y los casos siguen en ascenso en las últimas horas cuando se aproximan las bajas temperaturas que provocarán. Se espera una segunda ola de contagios de COVID-19, esta pandemia que tiene al mundo en vilo a nivel mundial con la mayoría de las muertes en los Estados Unidos, con Brasil también en un nivel muy alto de casos y una Argentina que está tratando de protegerse como puede con poco acceso todavía a la vacunación, como puede frente a lo que se espera va a ser una segunda ola de coronavirus a partir de fines de abril y mayo. Ya hay 2.676.000 muertes a nivel global por COVID-19, indudablemente una pandemia que ya generó más de 121 millones de contagios en el mundo, la pandemia más feroz que se recuerde a nivel global y que todavía no cesa. A pesar del avance de la vacunación en algunos países no cesan los contagios, ya hay casi 30 millones en los Estados Unidos, más de 11 millones y medio en el Brasil y casi 11 millones y medio en la India. Son los tres países que lideran los casos de contagio de COVID-19. Bien, llegamos al cierre. Recordamos que en las próximas horas parte un vuelo de aerolíneas argentinas hacia Rusia en busca de más vacunas para tratar de seguir avanzando con esta pelea por ahora bastante desigual frente al coronavirus. Nosotros nos reencontramos con ustedes el miércoles próximo desde las 20, como siempre aquí en Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. Acompañaron a José Calero en asteriscos Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas, hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credit Coop. Con tus tarjetas Cabal Credit Coop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consultá todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigente entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocreditcoop.coop. A través de Credit Coop responde al 0800-1888-4500. Los octavos de final de la UEFA Champions League están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul, porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rendacar, la primera rentadora low cost. Ahora, con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0800 10 777 Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva. A auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Ahorrar energía es responsabilidad de todos. Por ello, desde Naturgy te acercamos recomendaciones para hacer un uso más eficiente del gas natural y de esa forma puedas reducir tu consumo. Así, procura calefaccionar sólo los ambientes donde haya gente y a una temperatura razonable. Utilizar el agua caliente sólo cuando sea necesario y a la temperatura justa. Naturgy. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.